Yo me crié realmente en el mundo musical. Mi papá, mis abuelos, todos mis hermanos son músicos y yo realmente pues me levanté prácticamente ya conociendo de la música, ¿verdad? Pero en algún momento de mi vida en el cual yo estaba en la indecisión, en la incertidumbre, si unirme, si hacer una carrera de la música, pues los consejos que recibía eran estudiar otra cosa. Busca hacer un bachillerato en otra cosa primero, porque la música no te va a dejar el futuro. La música no te va a dar sustento. El que vive, el músico que vive de la música, se muere de hambre. Esas eran las respuestas que yo escuchaba en ese momento. Y pues por esa razón yo no me atreví. No me atreví en aquel momento, no tuve el valor, la valentía de acceder y de darme la oportunidad de estudiar y empezar mi carrera musical. Mi reclutador me dijo que la banda de los Marines era la banda de marcha más importante en toda la nación. Y cuando yo escuché eso, pues lo miré como con ojos de incredulidad. Pero fue en el 2017, a mediados de octubre, que la banda de New Orleans hizo un T.A.D. para Puerto Rico. Y tuve la primera vez la oportunidad de verlos en vivo. Cuando yo vi la magnitud y el profesionalismo que esos músicos desarrollaban, de la manera en que hacían todos los commands, movimientos, sencillamente posturas, todo era tan meticuloso y el sonido era solamente tan puro que realmente quedé enamorado de la banda de los Marines en ese momento. Pues para mí la música es más que otro lenguaje. Es la manera en que yo expreso mis sentimientos y es la manera en que yo puedo decirle a alguien cómo yo me siento en este preciso momento sin tener que utilizar ninguna palabra. Para mí la música es un arte, es más que un arte. Es la capacidad que uno tiene de poder comunicarse a través de sentimientos, a través de sonidos. Porque sonidos también te traen recuerdos a la mente, al igual que los colores. Sencillamente cuando tú escuchar algo te puede traer memorias a la cabeza frescas. Y es eso lo que a mí me apasiona tanto de la música. Entonces cuando llego a la banda del Marine, o más bien cuando me entero de la banda de los Marines, que veo la oportunidad de poder enviar un mensaje a muchas más personas de lo que yo en mi vida hubiera pensado, digo, caramba, esta oportunidad yo la debería considerar. La oportunidad de tener, de formar parte de algo mucho más grande que yo y de llevar un mensaje de inspiración, motivación, honor a personas que tal vez jamás han visto un Marine en la carretera, jamás han visto un Marine obviamente en la guerra. Son pocas las personas que pueden relatar datos como eso. Pero cuando nos ven a nosotros realizando labores como esta, llevando el nombre del Marine Corps en nuestras espaldas, eso es lo que a mí me llenó de orgullo. Y sí, transmitir ese mensaje a través de la música es asombroso. Representando algo más grande que yo, representando la nación en Puerto Rico, para mí me llena de orgullo y sé que a ellos les llena mucho de orgullo también. Mi consejo hacia ellos, no tengan miedo, no tengan miedo y no dejen que la incertidumbre les acapare la mente, les acapare sus pensamientos. En ningún momento en el que yo no sabía qué hacer, sencillamente me decidí y dije, yo voy a seguir mi sueño, voy a seguir lo que yo sé hacer, lo que además sé hacer, y lo que me apasiona hacer, que es la música. Y conseguí en el Marine Corps poder ser un músico de profesión, un músico 24-7. Ese es mi trabajo. That's it. Bueno, yo como músico, yo desayuno a morse y seno. No me falta comida. No, económicamente estoy muy bien. Tengo estabilidad económica. Y el hecho de haber vencido esa fábula, ese mito, me hace mucho más feliz. Porque a veces personas que realmente no lograron sus sueños porque no pusieron empeños en ellos, te van a decir consejos que sencillamente de lo que ellos han vivido. Y no realmente porque tú escuches algo, quiere decir que realmente es cierto. Si tú pones empeño en lo que tú haces, si realmente te gusta lo que tú haces y te apasiona lo que haces, no hay tal cosa como que te vas a morir de hambre. Y eso se lo digo también, no solo como músico, también como maestro. En todas las profesiones que haya y en toda la profesión en la que tú te especialices, si tú eres bueno y tienes una meta, una misión por cumplir, no te vas a morir de hambre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!